Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. En este mes ya de octubre, estamos precisamente a 26 de octubre del 2022, ya casi para finalizar el año, dos, más o menos prácticamente 60 días, dos meses, y ya terminamos el año 2022, que nos ha traído muchas sorpresas para muchos, malas, para otros buenas, pero aquí seguimos, y aquí siguen todos ustedes. Pues estamos un poco detenidos con la cuestión, como dice Omar, que esto ya no hay muchas personas que tengan material para que uno lo comparta, y sí los hay, pero a veces es difícil dar con ellos, contactarlos y que nos den su testimonio de cómo conocieron a Pedro, Antonio Pedro, las vivencias que tuvieron con él, etcétera, etcétera. Pero hoy les quiero hacer un comentario sobre una información que está en las redes que subió, sobre un video que subió Refugio Leiva, de una información que ya todos sabíamos, pero que él de Buena Fuente tiene, afortunadamente, el video donde el hijo de Pancho Villa hace unas declaraciones sobre Antonio Pedro, vamos a escucharla así de rapidito, para que ponerlas en contexto y ver más o menos de qué se trata este video y de la explicación que le quiero dar. También, antes de hacer este video, estuvimos platicando por la mañana con Omar, dándome también su punto de vista, pero escuchemos con atención el fragmento de este video, tomado de ahí del canal de Refugio Leiva, porque nosotros sí damos el crédito de quien lo tiene. Escuchemos. Si algunos de ustedes no me habían visto y no habían sabido que yo existo, yo voy a presentarme solo. No cabe muchas veces esto, pero lo voy a hacer ahora, porque mi compadre Jesús Arroyo, el señor licenciado de este rollo, me ha honrado con permitirme hacer esto. El que habla es hijo del general Francisco Villa, me llamo Jesús Villa Landero, tengo la fortuna de, por disposición presidencial y aprobado por el Congreso de la Unión, ser general de división. Que ya para nada me hace falta esto, porque la edad hoy ya no me da chance de explotar nada de eso. Soy licenciado en derecho para presentar a un personaje que las gentes que haya nacido después del cuarenta, lo vieron, lo vieron, lo vieron y disfrutaron de su talento de artista. Ahora, voy a presentarles a ustedes aquí, a los hermanos, también a mi compadre, porque es mi compadre, Antonio Pedro, ¿o está por ahí Antonio Pedro? Ahí está. Antonio Pedro, voy a pedirles que lo escuchen y que le pidan, ustedes los grandes y también los jóvenes, las canciones que ustedes escucharon antes del 1957, porque después de ese año, él ya no cantó. Ese que van a escuchar ustedes, esa voz que van a escuchar, yo les suplico a todos, a todos, que cuando lo escuchen cantar y le pidan sus canciones y se las cante, ustedes tienen la palabra para decir, esa voz, ¿de dónde vino? ¿De dónde es esa voz? ¿Quién era esa voz? Pues ustedes van a decir, porque Antonio Pedro les va a decir, yo soy Antonio Pedro. Un aplauso para mi compadre, Antonio Pedro. Acuérdense que cuando dejamos de oír cantar aquel personaje, aquel ídolo, ese personaje tenía 40 años, todavía sin cumplir. Y ahora, si nos acordamos de eso, son 87 años. Así que no vayan a esperar que la fuerza de aquel hombre vaya también a aparecer aquí total. Sus manos, su cara, su cuerpo y todo de este personaje, parecido a él, pues ustedes van a catalogar. Pero él, tiene la palabra, y los mariachis, le sigue ya, que por favor, en virtud de que no han entrenado, pero sí saben, le sigan la corriente, lo acompañen bien, porque el que habla, afortunadamente o desafortunadamente, también le hace el artista, también va a ser su número, y él lo está haciendo risa. Un aplauso para mi compadre. Otro aplauso para mi compadre, es un arroyo. Vamos a pasarle el micrófono al ídolo de la América Latina y del mundo, en cuanto a la voz, en cuanto que ustedes digan quién es. Muchas gracias. Bien, es a raíz de este video, que ya esa información ya la conocíamos, ya la sabíamos todos, de que el señor Jesús Villalandero fue el que le ayudó a contactar a la familia de allá, de Delicia, Chihuahua, para que a su vez esta le proporcionara documentación del señor José Antonio Hurtado Borjón, para que Pedro la usara y tuviera una identidad ante el Estado. No le voy a explicar qué es el Estado y cómo es que el Estado, a su vez, está representado por la constitución política, que se supone que nos tiene que defender, pero al revés, el Estado es el que se ampara para que la ciudadanía no pueda hacer nada en contra del Estado. Bueno, es una controversia ahí de que, como mexicanos, no podemos defendernos muchas veces contra el propio Estado, que se supone que está para defendernos, y muchas veces hace todo lo contrario, y sobre todo en estos tiempos, con las leyes que están aprobando. Pero bueno, ese es otro tema para otro video. Como ustedes vieron, el Estado, el señor Jesús Villalandero, hace la declaración de que Antonio Pedro, en realidad, era Pedro Infante. Lo que me ha llevado a reflexionar, y espero que ustedes también así lo hagan, así lo tomen, de que el señor Jesús Villalandero, pues no se le duda que sea hijo del señor Pancho Villa. Él y su hermana, bueno, la familia que tenía. El problema está aquí, es que hablando con Omar, cuando le hice el comentario que iba a hacer este video, él me está complementando esta información, que voy a darles a conocer, pero primero voy a darles la versión que Omar escuchó también por ahí, de buena fuente, de unas amistades, amigos, amistades de Pancho Villa de aquellos años, en una entrevista que le hicieron a ellos, donde narran que había un verdadero Pancho Villa, pero que tuvo un problema con una persona, porque al parecer la hermana de Pancho Villa tuvo problemas o de abuso o algo así, entonces Pancho Villa mata a la persona que abusó de la hermana de él, lo meten a la cárcel, lo condenan a muerte y lo matan, pero entonces durante la revolución y todo lo que se armó en esos años, surge por ahí un personaje y retoma el nombre de Pancho Villa, pero no era el nombre original. Él se llamaba Doroteo Arango y utilizó el nombre de Pancho Villa, pues incluso para despistar las autoridades, etcétera, etcétera. Algo así medio me contó Omar, no lo recuerdo bien porque fue todo por teléfono, fue rápido, pero sí, que el verdadero Pancho Villa lo habían matado por vengar a su hermana. Bueno, esa es una versión que yo la desconocía, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este comentario, ¿por qué? Porque como él dice también, dice Omar, Jesús Villalandero tampoco comprobó, bueno, yo no he visto, no sé si alguien por ahí se toma la molestia de comprobar si realmente presentaba las cartas credenciales como general emérito, que no lo dudo, porque en ese tiempo se acostumbraba a dar condecoraciones a los amigos, a la gente cercana, a la gente que pues descendía de personajes. Por ejemplo, en el caso de Zapata, que también por ahí hablamos con Omar, me contó una historia muy, pues yo puedo decir que es verídica, ¿no? Porque familiares de Omar sabían que Zapata no había muerto, que fue todo un complot que le armaron también, porque el verdadero Zapata, cuando supuestamente lo matan, a la gente de por ahí le preguntaban que si era Zapata, su general Emiliano Zapata, y decían no, porque a Villa le faltaba un dedo de una mano, entonces el gobierno o las personas que fueron encargadas de matarlo, se daban cuenta que no era esa persona, y cuando ellos decían que no era porque le faltaba esta señal o el dedo, pues los mataban, y los mataban para que no dijeran que no habían matado al original, hasta que dieron la versión de que habían matado al Emiliano Zapata. Pero es otra también de las historias mal contadas por, incluso por el mismo gobierno, ¿no? Historias chuecas, no, mal hechas, mal, bueno, eso fue lo que nos enseñaban a nosotros en historia, de que Emiliano Zapata la habían matado y tal. El chiste es que murió a los noventa y tantos años y mucha gente lo sabía. Es una historia que tal vez Omar, que tiene la fuente más cercana, alguna vez en vivo se las comparta. Y yo lo que encuentro aquí de Pancho Villa, se los voy a leer, que dice así, Pancho Villa fue un revolucionario, ah, permíteme, el asunto está en que Doroteo Arango era supuestamente el nombre verdadero de Pancho Villa. Jesús Villa Landero a su vez no se puede llamar Jesús Villa Landero porque el original Pancho Villa se llamaba, se apellidaba, su apellido era Arango, Doloteo Arango. Entonces sus hijos no pueden llevar el apellido de Villa. Y hay mucha controversia hasta que encontré este escrito aquí que dice así, Pancho Villa fue un revolucionario clave para terminar con la dictadura del presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por más de 30 años. El también conocido como Centauro del Norte fue uno de los que provocó que Díaz en aproximadamente seis meses renunciara a su cargo y se fue exiliado a París, Francia, en donde moriría en 1915. Bueno, aquí da una fecha. Este sábado se cumplen 111 años del inicio de la Revolución Mexicana y sus personajes más destacados como Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y por supuesto Pancho Villa son recordados en esta fecha. Un dato que no todos conocen es que Francisco Villa o Pancho Villa no era el verdadero nombre del revolucionario pues el nombre real del personaje era José Doroteo Arango Arámbula. Existen varias teorías en torno al cambio de un hombre que decidió hacerse Doroteo Arango. Una de las teorías que recogen este hecho fue que en 1894 el revolucionario se encontraba fugitivo de la justicia pues uno de los hijos de Laureano López Negrete, quien era un hombre propietario de la hacienda Sombreretillo en donde trabajaba Arango Arámbula, violó a su hermana. Ajá, exactamente coincido con lo que me contó Omar. Violó a su hermana mayor en represalia. Arango tomó un revólver y disparó contra el hacendado, lo que provocó que tuviera que huir a las montañas en donde tuvo que pasar la mayor parte de su tiempo hasta que estalló la revolución mexicana en 1910. Al principio el revolucionario sobrevivió solo para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezado por un hombre que llevaba por nombre Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Al no tener algún refugio a dónde ir, Doroteo Arango comenzó a operar con la pandilla saltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad se ganó la confianza del jefe de la banda, por lo que en una ocasión en la que este último sufrió una herida de bala que le costó la vida, antes de morir nombró a Arango como el nuevo jefe de la pandilla de bandidos y por este hecho fue que habría cambiado su nombre a Francisco Villa a petición de la banda que lo comenzó a liderear. Continuaron realizando actos de vandalismo, regresando a la hacienda en la que trabajó, en la que había matado a Agustín López Negrete, hijo del dueño del lugar, quien había violado a su hermana. Se dice que el cuñado del fallecido lo estaba buscando para asesinarlo, por lo que Doroteo Arango, ahora bajo el nombre de Francisco Villa, acabó con la vida de su rival y los hombres de este comenzando una causa en defensa de la clase popular que era fuertemente explotada al punto de comparación con la esclavitud. Otra teoría cuenta que su verdadero padre en realidad se llamaba Luis Fermán Gurrola, pues su madre había sido su sirvienta y al no reconocerlo como su hijo, fue bautizado por Agustín Arango, quien era hijo natural de don Jesús Villa, su abuelo paterno, adoptando su apellido y tomando el nombre de Francisco Villa. Otra teoría señala que una mujer de apellido Arango tuvo amoridos con Jesús Villa, que había pasado a residir, de residir de San Gabriel, Jalisco a San Juan del Río en Durango y que de ellos nació Agustín Arango, aunque éste se debió haber llamado Agustín Villa Arango. Se desconocen las causas por las que Jesús Villa no quiso darle su apellido y por qué recibió el apellido de su madre, Agustín Arango contrajo matrimonio con Micaela Arámbula y de ellos nace Doroteo Arango. Finalmente este último retoma el que su padre le contaba. Era su apellido legítimo para así hacerse llamar Francisco Villa, con la finalidad de ocultar su verdadera identidad. La última de las teorías relatadas que cambió su nombre fue de el de desertar del ejército federal en 1901 a 1902 con la finalidad de no ser identificado. Entonces, entonces como ven, hay muchas teorías que a lo mejor, pues no sé cuál de ellas sea cierta porque ya eso quedó atrás y las personas que contaron eso, pues ya murieron todas. Solo queda la especulación, pero pues lo del apellido pues se resuelve fácil porque en aquel tiempo las autoridades le decían, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo así y el apellido, pues éste. Y le ponían y ya quedaba sentado y a partir de ahí ya el documento era legal. No había ningún problema en cuanto a que si se llamaban o se apellidaba de otra manera, o sea, ya quedaba así. Me imagino que por esa razón Jesús Villa Landeros tiene el apellido de él, aunque existen las otras teorías donde dice que no se podía tener el apellido porque él no era el verdadero Pancho Villa, que había sido otro. Y ya ven las otras teorías que dicen que sí era él, pero que a su vez se tuvo que cambiar, etcétera, etcétera. O sea, es todo un enredo de historias que al final de cuentas lo que va a contar para el señor Jesús Villa Landeros es que si él tenía el papel, un documento avalado por el Estado donde él tenía esos apellidos, pues sí era Villa. Por cuestiones legales pues era Villa. Es como, ¿cómo se llama? Los hijos de Pedro, que aunque no, muchos no fueron registrados por él, pueden conseguir con algún, alguna, ¿cómo se llama? Con algún amparo o con algún recurso legal, pues conseguir el nombre de Infante, como lo hicieron este, ajá, algunos Infante, me refiero creo que a, no sé si Lupita o, sí, Lupita o Rentera, porque no tiene el apellido Infante, tiene el apellido de su padrastro. Bueno, entonces lo pueden hacer ante un notario, ante una autoridad, con un recurso legal que lleva su tiempo, pero lo logran, demostrando que su mamá vivió con él, etcétera, etcétera. Entonces hay la controversia de que muchos dicen que sí era Villa, otros que no tenía por qué llevar el apellido de Villa, porque el original no era él, pero surgen otras versiones que dicen que sí era él, y las personas que cuentan, según me dice Omar, que fue lo que motivó a que él huyera, fue que habían violado a la hermana de él, pero no recuerdo bien cómo me dijo Omar, que al verdadero que mataron, pues no era él, bueno, era un enredo ahí, pero esta versión que les estoy leyendo es de que se fue, huyó, y fue que después conoció a la pandilla del señor Francisco Villa y luego lo nombra heredero a él. Y la otra que me dice Omar es que, bueno, coincide con esta, ¿no?, de la hermana, pero Omar me lo cuenta de otra manera, porque él vio la entrevista, yo no la encontré, donde estas personas conocieron de buena fuente la historia de lo que le pasó a la hermana del señor Francisco Villa, o que por qué se cambió el nombre, etcétera, etcétera. Pues fíjense que todo esto, al final de cuentas, también repercute porque Pedro conoció, por lo que nos contaron, bueno, me contaron en una entrevista a Pancho Villa cuando él era joven, y eso lo cuenta en un video que tengo aquí, una entrevista donde General Villa conoció a Pedro de pequeño, y por ahí le hizo un augurio de que él iba a ser famoso, pero que si fallaba la iba a pasar muy mal, algo así, porque al parecer en lo del centauro del norte, según me cuentan en la entrevista que me dieron, hacía alusión a algo de chamanismo o de nahualismo, o de los nahuales, que son personas que se convierten en animales. En este caso, un centauro es de la mitología griega, ¿no? De mitad hombre, mitad una bestia, un caballo, me parece, un toro, algo así. Y que al parecer Villa tenía esas cosas, podía hacer eso, y que él tenía el don de ver lo que le podía pasar a otras personas, y que a Pedro le dijo, tú vas a hacer esto, pero si fallas, vas a sufrir mucho. Vean la entrevista, la tengo ahí también, está muy interesante. Y esto es lo que les quiero comentar en esta ocasión, amigos, sobre la controversia que existe, o que existía, o no sé, de que si Jesús Villalanderos debe o no tener el apellido de Pancho Villa. De Villa, perdón, Villa. Porque el original no se apellida así, y ya vieron ustedes que hay muchas versiones. Bueno, hasta aquí, amigos. Gracias por tomarse la molestia de ver el video hasta el final. Me da mucho gusto saludarlos, saber que al poner sus comentarios, me están dando a entender que están atentos a lo que está uno haciendo. Y que bueno, la verdad me da gusto, y sobre todo porque cuando las cosas se ponen un poquito más, ya casi para el final, es cuando van más lento, más lento, pero con paso firme y seguro. Pero, como dice Omar, él es el único que hasta la fecha está dando la cara por su amigo Antonio Pedro. Y hay que apoyarlo, igual que al grupo de Mari Carrión, que por cierto ya están de manteles largos, por su aniversario, felicidades. Y nos vemos para la próxima, que estén muy bien, que Dios me los bendiga, y muchas gracias por los saludos que nos hacen a nosotros. Y todos, créanme que estamos contentos de estar aquí en la lucha sobre lo de Antonio Pedro. Así es que, nos vemos, hasta la próxima.